¿Qué es el nuevo agente inmobiliario? El nuevo agente inmobiliario debe tener en cuenta dos bloques. Primero, el bloque de las habilidades personales y después el bloque de las habilidades técnicas. Los dos son muy importantes. En el bloque de las habilidades técnicas tiene que cultivar, que formarse en comunicación, empatía, inteligencia emocional. Y en la parte técnica debe ir dirigida a convertirse en un asesor, en alguien que haga venta consultiva. El nuevo agente inmobiliario no es un señor que improvisa, es una persona que predice, que va por delante del mercado. El nuevo agente inmobiliario no trabaja con el presente, trabaja con el futuro. ¿Por qué? Porque tiene en cuenta lo siguiente, que han aparecido proveedores que antes eran estratégicos, que siguen siendo estratégicos, pero que ahora se convierten en competidores estratégicos. Llámese tecnología, llámese bancos, etc. ¿Qué es lo que propongo en la formación? ¿Qué es lo que propongo en la formación? Esto hace que la gente promueva, el mismo secreto, sus experiencias felices. Y esta experiencia feliz le sirva de automotivación para seguir avanzando. Yo te aconsejaría que si quieras a mis cursos, por ejemplo, de los más importantes, de los demás aceptaciones, prospección telefónica de inmuebles, farming inmobiliario, captación de propiedades en exclusiva. Y una novedad que comparto últimamente con Susana Artó, una gran profesional de sector y coaching inmobiliaria, son estrategias emocionales para la captación de propiedades en exclusiva, en la cual intentamos enseñar a los agentes a gestionar sus emociones y a dirigirlas para que les cueste mucho menos y se sientan más cómodos a la hora de salir a la calle y estar en contacto con personas. Porque todos estamos de acuerdo en lo siguiente, esto es un negocio de muchos contactos, que hago muchos contactos, debe salir al negocio. Y lo que vemos es que hasta ahora los contactos los generan las oficinas, con lo que supone desde el punto de vista económico, y los agentes no aportan tanto como debieran. Con esta formación lo que hacemos es que los agentes aporten más al negocio. Bueno, pues comenzaré diciendo que llevo en el mercado 15 años. Y en estos 15 años me he dado cuenta de que los agentes inmobiliarios en España no tienen nada que ver desde el punto de vista profesional con los de Estados Unidos. ¿Por qué digo esto? Porque normalmente copiamos y queremos adaptar, importamos todas las ideas norteamericanas. Pero tenemos que tener en cuenta que la realidad española es muy diferente. Me explico. Cuando en el mercado norteamericano un agente está muy bien aceptado y el dilema de un cliente es quiero vender mi casa y no me quiero equivocar, quiero escoger el mejor agente para ello, el dilema de España es otro, totalmente distinto. En España lo que pienso un cliente es quiero vender mi casa por mi cuenta y voy a intentar hacerlo yo solo. Y cuando no me quede más remedio, escojo un agente. ¿Y cómo lo hago? Siguiendo dos parámetros. El primero, por el precio, por los honorarios y por la flexibilidad del contrato. Mientras el posicionamiento en Estados Unidos de un agente se basa en hacerle ver al mercado sus ventajas profesionales, sus fortalezas como profesional, en España, al no ser un proveedor aceptado, yo entiendo que el posicionamiento se debe hacer de otra manera. ¿Cómo? De un punto de vista más personal. Mientras en Estados Unidos, como dije antes, es un proveedor aceptado, en España no lo es. Por lo tanto, en España es mucho más sencillo, desde mi punto de vista, posicionarse. ¿Cómo? Entablando una relación persona a persona y no proveedor-cliente. ¿Cómo conseguimos esto? Pues antes que nada, entendiendo, identificando y gestionando las emociones que tienen las personas cuando vienen en su casa. La emoción principal es la de miedo, un miedo basado en la pérdida. Cuando alguien vende su propiedad, vende o pierde parte de su historia, parte de su pasado. Entonces es importante que la gente entienda este apartado y sepa gestionarlo. En la medida que lo haga, conseguirá un feeling con la persona y esa persona es la que decide después en qué sea su agente. Y por lo tanto, yo siempre estoy diciendo, siempre estoy afirmando que intentemos por todos los medios entablar una relación persona a persona antes que de proveedor-cliente. ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? Los últimos estudios de mercado lo dicen muy claro. El público final está pidiendo a gritos un cambio. Uno de ellos, ¿cuál es? Que seamos expertos, que seamos expertos en zona. Como he dicho antes, el experto es alguien capaz de predecir, el experto es alguien que está mejor valorado, al que se le paga mejor, al que su posicionamiento se basa en aquellos datos que maneja y van a servir de ayuda al cliente para que éste pueda saber lo que va a pasar. La persona que trabaja en zona va a ser el nuevo futuro. La persona que trabaja en zona va a tener una ventaja diferenciadora de cara a otros agentes. Una de las cosas que va a ser fundamental en esta gente que trabaja en zona es que tenga muy claro que es un consultor. El agente que trabaja en zona, el experto en zona, ya no es una persona que trabaja con demanda. Tiene claro su visión de negocio. Y esta consiste en lo siguiente, en que eres un profesional que aplica sobre un producto estrategias de marketing, que hacen que este producto sea más atractivo en el mercado, en este caso las propiedades, obviamente, y como consecuencia de eso aparecen los compradores. Esto ya implica que no trabaja con una bolsa de compradores que no trabaja con la demanda, sino que él se dedica a crear demanda. Lógicamente, esto de cara al público como final está mucho más y mejor valorado. Si quieres más información, acuérdate a mi página web, donde aparte de datos, cursos, programas formativos, también aparecen vídeos que te pueden ayudar en cualquier momento con la formación de tu equipo o la tuya propia como agente.